Otras palabras Y habla de un amor entre un adolescente que tiene 16 años con un compañero de colegio que tiene un año más Felipe y Leonardo Nosotros conocemos la historia todo a través de la cabeza Estamos dentro de la cabeza y los sentimientos de Felipe que va contando cómo se va armando ese amor Cómo al principio se gustan, se pelean Porque hay mucho de eso, de no entender el amor, como en este caso es un amor gay Dentro de un contexto donde no es aceptado ese tipo de preferencias Bueno, ¿qué es lo que más me llama la atención del texto? Primero que hay muchísimos diálogos, la mayor parte son diálogos Está hablado en colombiano, hay muchísima jerga Y también una cosa muy interesante que después se vuelve hasta casi algo erótico Tiene que ver con el tratamiento del usted En todas las escenas de todas las cosas que ocurren, sobre todo en el colegio Entre ellos y con otros pibes Están todo el tiempo hablándose de usted Entonces esa cercanía y lejanía te flashea Tiene una tensión ahí particular Claro, y está buenísimo Entonces, digamos, la jerga que podría ser medio como un obstáculo Para entenderlo desde acá, desde Buenos Aires En esa época Termina como encandilándote y te decís Qué bueno que hablan los colombianos ¿Cómo me gustaría hablar así? Pero hablaré como a los colombianos Claro, exacto, me encantan las palabras que usan Y te imaginas las cosas Después sabés que están hablando de eso y no de otra cosa Tiene una parte para... ¿Tiene que googlear alguna palabra? No, no, porque como que te termina enganchando tanto el texto Que tiene un costado de inocente Como puede ser un adolescente descubriendo el amor Y aparte, lo que tiene, para no caer en lo curso Hoy estamos hablando mucho del amor Es que se pregunta por todos los vínculos Se pregunta por todas las cosas desde el origen Desde el principio Entonces pasa lo mismo que con la película Que es como muy filosófica Porque el pibe termina preguntándose cómo son los besos O cómo... Cosas así muy, muy sencillas Con un lenguaje así muy poético Y bueno, y la inocencia que hay ahí Porque el personaje tiene 16 años Y bueno, además Tiene que contrarrestar Porque también está, por más que no está en primer plano También está como una especie de censura Que hay de sus propios compañeros Del colegio Y de sus padres, ¿no? Que no es que use un amor clandestino Pero bueno, no es que sea aceptado Que está todo bien No me imagino Todo lo contrario Pero no es lo que está adelante de todos Nosotros vemos cómo se desarrolla ese amor Y bueno, estamos como reenganchados con eso Inclusive tiene un final abierto No, no tiene nada oscuro ¿Te acordás que la otra vez que estuvimos solas También hablamos de otro De otro escritor chino Donde había también un personaje adolescente Súper oscuro Súper oscuro Súper oscuro Súper oscuro, me acordé Súper Claro, el otro era Estaba tan aburrido Que terminaba matando a una compañera del colegio Acá es todo lo contrario, ¿no? Como el amor Todo el descubrimiento La luz La luz, no la oscuro Claro, y además como un uso del cuerpo Viste, por más que vos estás dentro de la cabeza Al personaje que se llama Felipe Vuelvo a decir Está todo el tiempo al cuerpo Porque ellos juegan mucho al fútbol Experimentan, garchan, se emborrachan Hay un montón de cuestiones Hay que siempre el cuerpo está adelante Muy, muy colombiano Muy copado Muy caribeño, ¿no? Que nosotros estamos siempre Somos hijos de Borges En la cabeza En los laberintos Bueno, ellos están en el cuerpo Por suerte Y bueno, este libro está buenísimo Sobre todo para estas épocas, ¿no? Donde todo es tan tremendo Es como que Disparás por algún lugar Que es difícil Digamos, de encontrar Que tiene que ver con la inocencia Pero bien, ¿no? Cursi Ni nada Medio Melodramática Ni nada A mí me vas a acordar un poco A Manuel Puig Que armaba todas esas cuestiones así De la De cierta cosa que Toca lo cursi Pero se escapa, ¿no? Es un poco raro Pero a mí me encantó este libro Lo editó Blatty Ríos Que es una editorial independiente Él, Fernando Molano Vargas Tiene otra novela Y que la editaron Después que él murió Y un poemario Así que hay pocas cosas de él Claro Bueno Espero que las editen pronto Todo lo de Colombia me encanta Lo poco que conozco de Colombia me encanta Hay una revista Véanla Que está en internet Que se llama El malpensante Que es de crónica periodística Tiene textos buenísimos Y después otro Otro escritor más Que más que ya que estoy hablando de Colombia Lo voy a decir Dos escritores más Uno que se llama Rafael Chaparro Mediedo Que es muy loco lo que escribe Es un texto que se llama Digo este texto Porque se puede encontrar en internet Que se llama Opio en las nubes El personaje principal Es un gato Que se llama Pink Tomate Hermoso Ya está Ya lo quiero leer No, reo Viste Es un gato reo Pero divino Y Andrés Caicedo Que quizás un poquito más duro Pero súper interesante Así que esos dos Escritores colombianos Es lo que yo conozco Obviamente seguro Que hay un montón de cosas Que me estoy perdiendo Por no vivir en Colombia Bueno, pero tenemos ya Tenemos una idea Una idea Bueno Un aproximamiento Bueno, sí Bueno, entonces decimos de nuevo Un beso de Edith Que es el título del libro Y bueno Ya dijimos quién era Fernando Muy bien ¿Nos vamos con un tema? Ah, sí Pero yo quería decir Ah, perdón Me olvidé, me olvidé Voy a agradecer el libro De Leticia Martín Feminismos De Editorial Letra del Sur Y Edipo y Violencia ¿Por qué los hombres odian a las mujeres? Me llegaron de Luciano Lutero Que una vez le hicimos nota Sí Para filósofos Por filósofos Él habló de Lacan No es filósofo Él es psiquiatra Psicoanalista No, psicoanalista Y habló de Lacan Así que estos dos libros Me dijeron que los tengo que leer juntos ¿Al mismo tiempo? Sí Tienen que dialogar ¿Cómo haces? Un renglón de uno No, un capítulo de uno Un capítulo de otro Un capítulo de otro Un capítulo de otro Me parece muy bien Bueno, después me los prestás Sí Bueno, gracias María Elena Collante De nada Ha ha ha